Si, Low Factor El primer Panamera en Puerto Rico fue el de Papi Y esto suena Me compro un Panamera Yo fui el primero en la música urbana que lo saco a la carretera Y esto suena Me compro un Panamera Brigue a mi cubana, también mi sortija y se nota de adentro va afuera Yo mismo me monté y los trabajé Trataron de joder pero no me dejé De redes pa' New York Y pa' PR con cien mil bajes Por eso to' lo que yo uso es de marca El pie se totito se marca Llámala a Porsche y mándame a traer un Panamera como el de Arca Yo ando por el aire como JetBlue Botellas rosas, botellas de blue Un Philly de Apple con la flu Yo ando con Tito Flow Fumando en un shower que sabe cabrón Estamos con estos controlando desde Santiago hasta el Bram Y esto suena Brum, Brum Y el carro respirando todo el humo por el sunroom Te dije que yo soy el Jordan que sale en la movie de los Looney Tunes Un puero en Cancún Otro en PR Día BC One que me cuadre los cierres Me persigue el DA y si salen de frente se la dejo en R Que más paro en rojo Yo no respeto eso Echando carreras con Arca y el negro Papo Nio Mairi quemando el espresso Se quedan quietos No hay quien nos pare Busca las noticias Estoy en los canales Los de ti de Franco van en los polares Las prendas brillan como rayos sonares Y esto suena Brum, 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 Brum Bonoa Me compre un Panamera La correa en la cintura y los quilos los mandamos para allá afuera Y esto suena Brum, 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 Brum Me compre un Panamera Tabla en la cintura rola en la muñeca en el cuello cadena V собой Era un Panamá, era un Porsche Carrera, una guagua cayen, yen, dólares, euros y yen. Ando con el body, con el pelo rubio, con fotos de Minam. Haciendo milagros, con un rifle que viene directo de Jerusalén. A su puta la tengo a reír y le estoy asaltando desde que me dicen Ale.